... Bienvenidos a un informativo diario en Telemedina Canal 9... ...a continuación daremos toda la información de Medina del Campo y su comarca. Servitrama Transportes te ofrece esta sección. Manuel Turizo enamora el Palacio Balneario de las Salinas con su nuevo videoclip Enhorabuena. Manuel Turizo ya ha lanzado su nuevo videoclip Enhorabuena... ...grabado en el majestuoso Hotel Balneario Palacio de las Salinas en Medina del Campo. El vídeo ha capturado la atención del público... ...alcanzando casi 900.000 visitas en YouTube en solo cuatro días. Turizo mostró su entusiasmo por el lugar destacando su belleza a través de sus redes sociales. Este evento que resalta la elegancia del histórico hotel... ...coincide con su participación como coach en la Voz Kids. Gracias a esta producción Medina del Campo ha ganado visibilidad cultural. Agreden a un policía local en Medina del Campo durante el operativo de la Semana Renacentista. El pasado sábado en la noche en Medina del Campo un agente de la policía local fue agredido... ...por un hombre de 36 años tras detener un vehículo que había esquivado un corte de tráfico. El copiloto salió del coche y atacó al oficial quien tuvo que ser atendido por profesionales sanitarios. Varios recreadores de la Feria de Imperiales y Comuneros intentaron detener al agresor. Este incidente es uno más de los recientes que han puesto en riesgo a la policía local. Los comuneros Bravo, Padilla y Zapata cierran la Semana Renacentista en Medina del Campo. Medinenses, Medinenses, abridnos todas las puertas. Somos gentes de Toledo. Con Juan de Padilla en cabeza. Gentes de Medina, valerosos vecinos, venimos de Segovia. Soy Juan Bravo a la cabeza. Pueblo de Medina, somos gente comunera. Venimos desde Madrid. Juan de Zapata en cabeza. Disponed de tanto, tiene Segovia. Todo lo que atesora es para vosotros. Para que Medina vuelva a ser emporio en este reino. Procedo a leer la carta que llega desde Segovia por vuestra valerosa gesta dirigida al Consejo de Medina. Ayer jueves que se contaron 23 del presente mes de agosto, supimos lo que no quisiéramos saber y oímos lo que no quisiéramos oír. Conviene saber que Antonio de Fonseca ha quemado toda esa muleal villa de Medina. Y también sabemos que no fue otra ocasión de su quema, sino porque no quiso dar la artillería para destruir a Segovia. Dios nuestro Señor, no sea testigo que si quemaron de esa villa las casas, a nosotros abrazaron las entrañas. Y que quisiéramos más perder las vidas, que no se perdieran tantas haciendas. Pero tened, señores, por cierto que, pues Medina se perdió por Segovia. O de Segovia no quedará memoria, o Segovia vengará la subjuria a Medina. Hemos sido informados que peleaste contra Fonseca, no como mercaderes, sino como capitanes, no como desapercibidos, sino como desafiados, no como hombres flacos, sino como leones fuertes. Y pues, sois hombres cuerdos, dad gracias a Dios de la quema, pues sé ocasión de alcanzar tanta victoria. Porque sin comparación, habéis deteneradas la fama que ganaste, que la hacienda que perdiste. Nosotros conocemos que, según el daño que por nosotros, señores, habéis recibido, muy pocas fuerzas hay en nosotros para satisfacerlo. Pero desde aquí decimos, y a la ley de cristianos juramos, y por esta escritura prometemos, que todos nosotros, por cada uno de vosotros, ponemos las haciendas, y aventuraremos las vidas. Y lo que menos de todos los vecinos de Medina libremente se aprovechen, de los pinares de Segovia, cortando para hacer sus casas toda la madera que necesiten. Porque no puede ser cosa más justa que, pues Medina fue ocasión, que no se destruyese con la artillería Segovia. Que Segovia, de sus pinares, con que se repare Medina. De Segovia, día y mes sobredicho, año de 1520. Sabedores sois, señores, que con esta plaga quedó la villa de Medina más incendiada en fuego de ira que lo que habían estado sus casas con el Alquitrán. Si vos miráres bien la carta que yo mismo os escribí, en la cual ya os advertía que Fonseca venía con gentes a buscar la artillería, quizás nos hubiéramos ahorrado este trabajo. Si en Medina no hubiera habido traidores, no hubiéramos parecido estos males. Por eso, y para evitarlo, os hago entrega de la artillería y por acuerdo del Consejo de la Villa de Medina, nos formamos en comunidad y proclamamos todos juntos que Medina entera se siente comunera. La Santa Junta del Reino, con las ciudades del mismo empeño comunero, hemos decidido que no se acata al Cardenal, ni se obedezca a su Consejo. A Padilla le nombramos General de los Ejércitos. El oro que se iba a Flandes ya no saldrá de este reino. Las rentas que al rey se daban, valdrán a los comuneros. De poco vale su saña a este Consejo de la Regencia, pues entran en comunidad muchas ciudades, ciudades castellanas y ciudades comuneras. Y desde aquí proclamo que Castilla entera se siente comunera. El embudo toma forma para los tradicionales encierros de San Antolín. Este lunes 19 de agosto ha comenzado la instalación de la empalizada en el embudo parte esencial de los encierros de las ferias y fiestas de San Antolín en Medina del Campo. La localidad contará con cinco encierros tradicionales los días 2, 4, 6, 7 y 8 de septiembre, con ganaderías destacadas como Núñez del Cubillo y hermanos Martín Alonso. Además, el 29 de agosto se realizará el traslado de Cabestros y Desenjaule. Torrecilla de la Orden se llenará de pasión taurina en sus festejos por San Ginés. Torrecilla de la Orden ya tiene todo listo para sus festividades de San Ginés del 23 al 26 de agosto. Los eventos taurinos marcan el programa entre los que destacan los encierros urbanos mixtos y el famoso Toro de Cajón. También habrá un tradicional desenjaule el 23 de agosto y un concurso de cortes el 25 de agosto. Las festividades concluirán con una capea benéfica el 26 de agosto. Ataquines se prepara para sus fiestas en honor a San Juan Bautista con encierros y música como protagonistas. Ataquines celebrará sus fiestas en honor a San Juan Bautista del 28 al 1 de septiembre de 2024 con una programación variada que incluye encierros, música y actividades para todas las edades. El pregón inaugural y la coronación de las reinas darán inicio a sus festividades, seguidos de eventos como un tributo musical, una misa solemne y fuegos infantiles. Los encierros y concursos de cortes destacan el viernes, mientras que el sábado habrá actividades de peñas y un encierro nocturno. Las fiestas concluirán el domingo con un encierro de minibuelles y una comida popular. Olmedo celebra 30 años de solidaridad con una campaña dedicada a la educación en Angola. Bajo el lema 30 años tendiendo puentes de solidaridad, la comunidad apoyará el proyecto con una marcha urbana y un pincho solidario el 25 de agosto. La campaña que comenzó en 1994 ha evolucionado para apoyar diversas regiones del mundo, centrándose desde 2019 en proyectos educativos en Angola, este año enfocada en financiar una biblioteca escolar en Viana, Luanda. Además de recaudar fondos, se busca concienciar sobre la importancia de la educación como herramienta de cambio. Fresno el Viejo celebrará San Agustín con un programa de festejos vibrante. Los festejos comenzarán el 27 de agosto y durarán hasta el 1 de septiembre, comenzando con un chupinazo, desfiles y actividades musicales. Durante las fiestas habrá diferentes actividades y eventos taurinos como el concurso de cortes y encierros mixtos. La música estará presente con actuaciones en vivo y discomóviles. También se realizarán actividades comunitarias como comidas populares y una Color Run. De las fiestas concluirán el 1 de septiembre con un último encierro mixto y un vermuz flamenco. Este jueves dará lugar una nueva edición de la actividad Conoce tu Ayuntamiento en Valladolid. ¿Tienes entre 18 y 35 años y no conoces el Ayuntamiento de Valladolid? ¡Acompáñame! Desde la Concejalía de Juventud hemos puesto en marcha la iniciativa Conoce tu Ayuntamiento para que una vez al mes todos aquellos que queráis podáis venir a la Casa Consistorial, la Casa de Todos y descubrir lugares tan inusuales como puede ser el Balcón del Ayuntamiento donde se realizan numerosas celebraciones durante todo el año. Otro de los lugares que visitaremos será el Salón de Plenos donde se debaten las políticas de la ciudad de Valladolid. Sin duda, uno de los espacios más emblemáticos e importantes del Ayuntamiento. ¿Os animáis? Apuntaros en el formulario que encontraréis en la descripción. ¡Os espero! Suárez Quiñones visita las mejoras del Centro Provincial de Mando de Salamanca. He querido hacer esta visita a este Centro Provincial de Mando de Salamanca con el fin también de trasladar a los medios de comunicación el trabajo que hacen numerosísimas personas, hombres y mujeres, con mucha cualificación y que hoy, un 16 de agosto, aquí están en esta unidad, siempre en guardia y prevenidos ante cualquier incendio forestal. Esta estructura de los centros de mando es un centro de mando por cada provincia. Hay nueve, en Castileo, nueve centros provinciales de mando. Y luego hay un centro autonómico a mayores, autonómico, repito, en Valladolid, que coordina los otros nueve centros. Total, diez centros de mando. Esta estructura es muy relevante, es una estructura que adquirió además una especial importancia tras los incendios del año 22 y del acuerdo de diálogo social con los sindicatos o comisiones obreras sujeta y la patronal y la junta de 27 de septiembre del año 2022. Dentro de esos acuerdos se ha producido una importante modificación y mejora de esta estructura de los centros de mando. ¿En qué ha consistido? Pues ha consistido en que antes estos centros estaban 24 horas durante la época de riesgo alto, pero no lo estaban fuera de la época de riesgo alto. Ahora estos centros están operativos 24 horas, 365 días al año, de forma permanente. Arrancamos con los titulares de la prensa digital. SACIL aprueba un protocolo para la prescripción de antitérmicos por parte del personal de enfermería. La Junta impulsa la innovación para promocionar la carne de vacuno bravo en Castilla y León. Castilla y León se consolida como líder en innovación y gasto en I+.D. Descubre Más Agrícola El gasolio agrícola de Petromás Un gasolio de máxima calidad que te ofrece el mejor rendimiento y cuidado para tu maquinaria agrícola Desde Petromás te ofrecemos un producto excelente al mejor precio Infórmate de nuestro programa low cost en masagrícola.petromás.com o llamándonos al 983-81100 Medina del Campo Más Agrícola Gasolio Agrícola El tiempo en Medina del Campo para la jornada de mañana suben las temperaturas hasta los 34 grados de máxima y los 17 de mínima con cielos totalmente despejados y vientos de hasta 21 kilómetros la hora. En la jornada del jueves 21 de agosto siguen subiendo esas temperaturas 35 grados de máxima y 16 de mínima A partir de las 2 de la tarde nos dan nubes en Medina del Campo al 30% con probabilidades de precipitación muy bajas de tan solo el 30% y rachas de viento de hasta 17 kilómetros la hora.